Hola, soy Liliana con el Bancraft Studio Season of Wreaths and Holiday Decor y hoy estamos en español y queremos hacer una corona de floral para para la primavera hecho en una base de vino hace varias semanas hicimos una corona similar el proceso similar y usamos este lazo y al final decidí que no quería este lazo para esa corona y volví más tarde como a la hora o dos horas y cambiamos el lazo y hicimos el lazo nada más con esto entonces como ya tenemos el lazo hecho vamos a hacer otra corona usando este mismo algo que le quede mejor porque al final este le quedó mucho mejor al estilo de corona que hicimos la última vez entonces tengo el lazo de toda forma aquí por si acaso lo queremos usar si decimos hacer eso pero mientras tanto vamos a sacarlo de aquí pero era para darle así decidimos hacer eso ok como siempre un momentico para su gran espada los comentarios si acaso llega alguien porque es unas 12 de la noche aquí pero vamos a empezar seguido porque no quiero durar demasiado bueno no quiero tardar me parece que se despertan los niños como siempre ok entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle vamos a hacer una corona de vid de 14 pulgadas que viene siendo el lazo que ya hicimos la última vez y lo vamos a usar aquí ok las flores que vamos a usar i'm sorry no me sé los nombres en español son estas que son hydrangeas este vinieron de michael's esta no estoy segura si la vamos a usar pero por si acaso estas son moradas también son de michael's y creo que la compré hace como dos años también ya se la corte pero son conocidos como geraniums alguien que sabe los nombres en español por favor que son estas pueden ser que son muy similar a que son hydrangeas pero son geraniums pero ven como le queda esto super bien le queda el lazo y después para llenar tenemos esta que son el baby's bread esta es así también no estoy segura si usamos esta siempre hay que tener un verde tengo este y tengo otro pero este como tiene mucho amarillo y también tengo este aquí tenemos esos dos que son muy similar pero este tiene más amarillo y también tiene florecitas aquí en las punticas y este no tiene entonces vamos a ver con cuál con cuál vamos y finalmente este que tiene blanco también para llenar pero siempre empezamos con las flores a mí me gusta empezar con las flores empezamos con las flores por ahí decidimos cómo seguimos ok entonces vamos a poner esto aquí al lado como siempre para empezar a trabajar estas flores ya yo las corté pero parece que las corté un poquito demasiado cortas entonces vamos a usarlas para llenar no quiero no pueden ser las flores principal porque siempre deberían ser un poquito más larguitas y como son cortas vamos a hacerlo más vamos a usarlas para llenar pero si hace falta un blanco si tenemos que usar algo blanco como el lazo tiene blanco tiene rosado y también tiene diferentes tipos de diferentes tonos de morado vamos a usar el blanco tenemos las flores que son súper rosado y como le combinan casi son exactas y también el baby's breath le queda muy 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 igual ok entonces para empezar vamos a poner todas las flores para ellas voy a hacer el reguero como siempre ok vamos a usar esta y tenemos primeramente que decidir en qué forma es la orientación mire limpia este todavia este navajas yo pienso que esa orientación le queda bien porque también podemos tapar esto aquí eso le queda medio feo si lo dejamos fuera entonces vamos a usarla así or actually like this también se puede usar así pero esto le queda abajo y pienso como que si no se tapa puede cortar o dañar la puerta let's see which way de forma no así así quedó mejor así quedó mejor ok vamos a esta forma y aquí le vamos a poner el lazo el lazo lo usamos aquí entonces lo que vamos a hacer es ya el lazo ya está hecho y le doy una vuelta uso limpia vivas le doy una vuelta ok le doy la vuelta así y se la pegamos a lo que es la base y tenemos que decidir en qué lugar exactamente la queremos podemos poner algo diferente bueno no vamos a ponerla arriba y ahí tenía decidido no quiero cambiar ahora porque después me matan se lo cambio otra vez ok qué lindo cuando pasan facilito ok se pasa el lazo así bueno limpia pipas queremos que quede en medio aparte bueno me quedó demasiado cerquita porque si queda muy cerca entonces no es realmente forma de amarrarlo así como que fue un poquito demasiado fácil right muy fácil ok la cosa es que a mí no me gusta que se mueva para nada me gusta que se mueva el lazo se trata de ponerlo en un sitio en un lugar donde quede súper ajustado pero por claro que me quedó muy fácil where is my tool me encuentro mi where are you ahí está aquí está aquí está aquí está y esto me ayuda separarlo para poder pasar en el refrigerador un poquito más fácil ok y esto es algo que no se puede encontrar en tiendas esto lo compre en por medio de Etsy ok y ahora le doy la vuelta ahora sí que estoy más conforme porque así no se mueve ok y esto lo puedo mover un poquitico más para ver dónde me va a quedar como el lazo es grande realmente es grande tampoco lo quiero muy abajo bueno y para mi gusto y acuérdense que este ya lo cortamos ya le hicimos de todo este lazo porque ya estaba supuestamente hecha la corona y desde el último minuto decidí cortárselo y también queda se ve grande entonces porque se ve grande en esta base tenemos que hacer que las flores sean no muy cortas para que llenen porque si por ejemplo si usamos una algo cortito así realmente no si queda no le queda no queda parejo no se ve bien tenemos que usar algo que quede así para arriba ok entonces vamos a ya está dicho lazo vamos a hacer el espacio aquí para empezar mover esta corona de aquí y empezamos a trabajar ok ok asegurame que puedan ver aquí en realidad ok ahí esta la base a mi siempre me gusta empezar con las flores mas grandes para llenar hay personas que les gusta empezar con lo que es el verde lo verde para llenar yo prefiero usar las flores en este caso van a ser las flores rosadas que son las mas grandes pero yo siempre me guio por las flores mas grandes ok entonces son estas las rosadas sorry son un desastre aquí ok entonces vamos a cortar las flores y en este aquí hay 6 tenemos 6 y yo pienso que cortandola a 7 pulgadas sería suficiente sería suficiente bueno no vamos a hacerla a 8 porque ya que sea mas corta mejor que sea no demasiado demasiado a 7 entonces cuando yo digo 7 no se si pueden ver ahi yo digo 7 de aquí de la punta hasta donde la corte ok vamos a hacer 7 7 y media sorry para estar segura prefiero hacerla mas grande porque el lazo es grande por eso el lazo es grande entonces hay que hacerse por el lazo ok entonces cortamos las cortamos todas iguales toditas a 7 pulgadas 7 y media y aquí como dije tenemos 6 siempre que uno las compra dependiendo de uno la compre son diferentes algunas tienen mas que otras pero en este caso hay 7 buenas noches señor como estas hello gracias por estar aquí conmigo gracias 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 ok seguimos cortando déjenme sacar todo esto aquí para que vean porque yo se que no pueden ver bien aquí y no me van a entender que estoy haciendo quiero que entiendan lo que les estoy enseñando ok déjenme moverte aquí ok ok entonces lo que es lindo es trabajar con las coronas de vid sacar todo ok las coronas bueno no las flores tienen que ver cuando cuando las compren cuando las compren porque tienen diferentes tamaños de flores hay diferentes tamaños entonces hay que ser muy consciente de eso por la razón de que si usa la flor grande aquí abajo o aquí al lado va a ser algo hay que tener poner atención donde uno la ponga siempre hay una mas grande hay una o dos que siempre son mas grandes entonces tienen que tener cuidado con eso porque lo que quiero decir es que si usan la mas pequeña en un punto donde es un punto focal yo aquí voy a dejar un espacio si no fuera a dejar un espacio quizás la use aquí así porque le queda el lado opuesto al lazo que ya es grande pero no lo voy a hacer así entonces quiero que sea arriba quiero que quede arriba ok porque voy a dejar un espacio y siempre hay que darse cuenta de de que es una linea imaginaria que tiene la rosa que la corona tiene una linea imaginaria y queremos que esa linea imaginaria vaya igual por ejemplo imagínese un circulo entonces queremos que las flores queden en ese circulo no queremos que una flor quede aquí la otra quede aquí arriba la otra quede aquí entonces no es agradable para la vista entonces aquí yo la corte otra vez si me vieron corte un poquito mas la corte a 6 y eso es porque la corona me queda un poquito abierta queriendo decir la lo que es del vid el grapevine entonces le voy a poner uno de estos palitos y por eso fue que la hay que decidir en cortarla porque cuando uno le pone esos palitos le pone otra pulgada ok entonces le estoy poniendo la pega así pueden ver la pega la pega no estaba lista esta no esta bien derretida todavía pero es ok ok entonces este lo voy a poner en el punto mas alto que viene siendo esta aqui ok ven entonces esa linea viene siendo aqui donde esta el lazo porque el lazo es grande por eso lo estoy haciendo asi y quizás también la hice un poquito demasiado cortica es posible que la hice muy corta no quiero que me quede muy compacta pero debido a eso puede ser que le quitemos mas flores le pongamos mas flores no digo le quitemos flores para que no quede demasiado pegado ok entonces esta viene siendo la primera pues hay que hacer como un zig zag entonces esta una arriba como escalera las otras dos van a ser mas abajo y la otra arriba pero tenemos en flores tenemos nada mas 6 entonces hay que pensar hacer cuenta y ser consciente de donde van a poner las flores si ponemos una aqui uno casi siempre quiere poner una en el lado opuesto que viene siendo arriba entonces esta viene siendo abajo y sinceramente no va a quedar exacto no va a quedar bien porque en este caso tenemos 6 entonces viene siendo una aqui hacemos el zig zag como dije una arriba otra aqui abajo otra aqui abajo y entonces va a haber una aqui abajo y la otra vamos a hacerlo para que me entiendan para que vean y para que entiendan mas facil verlo y a veces tambien las flores dependiendo de las flores que use es posible que no le gusten las flores and that's ok si no le gustan las i'm sorry las hojas a veces las hojas que traen las flores que las flores traen no no son de tan buena calidad en este caso si son bonitas entonces por eso no se las voy a cortar si no fueran tan lindas yo si se las corto pero como si son son de mejor calidad si se las dejo y si al final decidimos que no nos gusten se las cortamos it's ok it's ok ok puse una arriba y voy a ponerla otra abajo otra cosa tenemos un punto oh bueno me paso tenemos este punto central que viene siendo lo que es el lazo y esto ya lo he explicado miran las flores miran las flores miran las flores ok como las flores como tenemos un lazo tenemos que hacer visualmente como que las flores en este de este lado van en esta direccion y las flores que estan por debajo del lazo van en esta direccion si entienden porque asi parece como que todo sale de ese lazo entienden? no entienden? me dejan saber me dejan saber aunque esten viendo el replay pongan hashtag replay acuerdense por favor de poner hashtag replay y y hagan las preguntas yo siempre vuelvo ok ok la corte es 6 y media vamos a quedarnos con 6 y media 6 pulgadas y media 6 pulgadas y media y como dije cuando le ponemos ese palito lo que le estan poniendo es una pulgada y un cuarto le pone una pulgada y un cuarto esta demasiado no se si pueden ver el humo esto cuando esta demasiado caliente hay que tener mucho cuidado esto quema y por eso una vez ven hacer esta corona bueno yo siempre estoy de noche pero hago mas esta de noche cuando los niños estan durmiendo porque esto es tan peligroso digo cuando estoy sola trabajando ok 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 ahí tenemos entonces ponemos una que le quede mas abajo ok otra vez 6 y media y 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 bueno la medida increíble como hice el mismo, hice otra corona con el mismo lazo y no me gustó como quedó porque sentí que el lazo no le quitaba pero en este caso con esta corona yo sé que si le va a, le llega le combina perfectamente y acuérdense que sus flores tienen alambre así que muévanlo pueden asegurarse que les guste la orientación pueden quedar más paradita, más acostadita le vamos a cortar todo para no tener que seguir parando ok, tenemos una arriba, las dos aquí al lado entonces esta como está abajo vamos a poner las dos más arriba así si entienden y como digo, a mi me gusta dejar el espacio y por eso la situación así vamos a dejar el espacio, si me gusta dejar un poquito de espacio aquí si uno fuera a llenarla completa sin un lazo por ejemplo, queda todo, vamos todas las flores van en la misma dirección pero como tenemos ese punto central de donde salen todas las flores van algunas de ese lado y las otras salen de aquí y esta sí está difícil porque aquí esta flor, esta con la base tiene mucho espacio entonces esto se está moviendo mucho, no se está pegando no se está pegando mucho, no se está pegando mucho o sea que es un poquito creativo aquí son cositas que después cuando se apague la cámara yo vuelvo y empiezo a arreglar algunas cosas así ya lo corté ok, entonces la última vamos a ponerla aquí siempre cuando uno empieza no parece mucho no parece mucho, parece como que qué pasa con todas estas flores así que están todas con todo ese espacio pero tengan paciencia ya viene ok y si hay que llenarlo un poquito más se le ponen más cintas, se le pone después le llenamos ok ahora hay que tener cuidado con la cinta para que no le vea caer pegando me gusta doblarla ok ahora vamos a usar las flores moradas que son estas tenemos estas y también tenemos las blancas las blancas como son más pequeñitas las usamos para llenar vamos a usar las que son las moradas ahora estas moradas tienen amarillo yo sinceramente no estaba segura si usaba esas o usaba las hydrangeas que tenía pero las hydrangeas eran demasiado grandes le quitaban mucho entonces estas tienen un poquito de amarillo que va a ser un toquecito diferente it's ok vamos a cortarlas y las dejamos igual a 6 pulgadas seguimos con 6 ya sabemos que 6 fue lo que usamos con lo que empezamos y vamos a quedarnos con eso así no tengo que volver a sacar el alicate para seguir cortando it's ok esto tiene unos palitos así unos punticos diferentes que después al final se pueden usar para llenar un poquito más empecé con 6 y medio pero voy a seguir con 7 no sé algo me dice que lo corte a 7 ok 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 y estas vinieron de michael's como dije antes ya llegaron estas vinieron de michael's la compre son de primavera pienso ya de primavera michael siempre tiene la temporada en la etiqueta siempre dice la temporada lo malo de michael's es que ellos siempre cambian todos los años cambian no tienen una no tienen una línea que tengan siempre constantemente si uno va a hobby lobby por ejemplo hobby lobby tiene generalmente tiene lo que tienen de temporada pero también tienen una línea a diferentes líneas de flores que están constantemente el año entero no importa si sea verano tienen cosas esos colores de otoño si es primavera a esas flores siempre siempre lo tienen igual con lo que es para llenar el greenery lo que es el verde para llenar también siempre lo tienen eso ok ahora vamos a separar hay que separar siempre para ver con qué estamos trabajando que lo que tenemos ok aquí tenemos estas las ponemos aquí esta está sola esto tiene esto verde aquí quizás se lo quitemos también está sola esta me parece como que tenía uno de los verdes se le cayó después tenemos estos pedacitos aquí para llenar son cuatro y estos dos palitos así ok contando tenemos uno dos tres cuatro tenemos dos de estos dos estos y uno dos tres cuatro cuatro de estas también estos dos palitos que podemos separar siempre ok entonces para usar estos hay que pensar siempre hay que mirar que lo que vamos a hacer que lo que estamos trabajando como tenemos esto aquí siempre hay que llenar en el lado opuesto si está la rosa de arriba se le ponen la morada abajo igual si está arriba está abajo se le ponen la morada abajo y está la rosa de abajo se le ponen la otra arriba se entiende ok entonces lo que está no difícil sino el truquito aquí vamos a hacer tres y tres ok está como no tiene va a quedar abajo y si la va a cortar un poquito más no siempre se le tiene que poner estos palitos o los palitos de madera pero como es la forma de esta base tiene demasiado espacio sí 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 siempre me vengo usando lo porque ya me acostumbró a usar la máquina siento más segura usando las pero está definitivamente lo necesita ok ven que están quedando como el mismo nivel está está abajo vamos a poner la morada arriba y acuérdense siempre 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 acuérdense de esa línea imaginaria queremos que tratar de que todo quede entre esa línea imagínense en el círculo no está ahí el círculo pero imagínenselo usen su imaginación que quede todo dentro de ese círculo claro que siempre va a ver algo que se sale un palito más de más es ok a veces uno quiere que haga eso pero mayormente queremos que se que todo quede dentro de esa línea vamos a poner la cara ok Ok, ahora hacemos la parte de abajo. Después que hagamos lo principal, usamos lo que sobra para llenar. Tenga mucho cuidado con esto porque se me está moviendo y posiblemente me pueda cortar. Ya me he cortado demasiadas veces con esto. No es nice. No es nice para nada. Duele demasiado. Se cansan de que yo lo diga. Nunca, nunca, nunca. Traten de mover eso con las manos. No. No. esta queda arriba la otra va para abajo acuérdense como escalera zig zag y aunque hagan el zig zag esta la linea imaginaria tenemos que quedar entre esa linea entre el circulo y quizas aqui tenemos que mover esta un poquito mas para adentro despues al final cuando todo este supuesto uno mueve las flores la acomoda para que quede todo mas exacto o mas correcto y la ultima de esta parte quede aqui ve lo que pasa aqui esta quedo esta rompiendo el circulo no? y lo que es la flor esta quedando demasiado para adentro actually no esta bien despues esto lo verde se mueve se puede mover para adentro ya se queda bonito si esta saliendo un poquito pero la cosa es de que no quede demasiado que quede todo bien a la vista que quede todo bien a la vista el circulo, el circulo imaginario ok ya hicimos eso ahora nos sobraron nos sobraron estas estas no las vamos a usar hasta el final estas son bonitas para llenar se usan para llenar entre el blanco entre los verdes se usan estas despues tambien tenemos dos de estas yo pienso que deberiamos usarla ahora no quiero dejar flores que sobren porque eso siempre es un desastre digo no cuando sobran flores siempre es facil de hacer un feston para la linterna estas son buenas estas es buenas para hacer eso ahora me quedo pensando porque no la guardo pero no voy a poner una que sobró la pongo aquí abajo y la otra vamos a ponerla si tenemos una asi uy no vamos a dejarla hasta el final yo pienso que la dejemos vamos a dejarla por ahora ahora tenemos 6 de estas son 6 jose donde se ponen tenemos estos espacios aqui se pueden poner entre esto es lo lo que se pone lo que puede ser dificil porque si hicimos zig zag aqui despues la blanca va a quedar solamente en un lugar y no queremos que queden todos los puntos blancos en el centro porque despues la vista no va a ver lo que es el centro vamos a tratar de hacer el zig zag tambien empezando aqui y ponemos una arriba una abajo y la otra mas arriba does that make sense? yeah porque no la quiero poner tampoco afuera porque despues se esta perdiendo no se ve tanto afuera y si no entienden algo por favor hagan preguntas aunque esten viendo el replay yo vuelvo ok por ahora les voy a dejar las hojas las hojas ayudan a llenar tambien vamos a poner vamos a poner esta aqui arriba vamos a hacer el zig zag pero va a quedar un poquitico mas abajo so pretty so so pretty ok con que estamos trabajando tres y tres no? ok pero en este caso tenemos tres con hojas y tres sin hojas mmm that's not nice entonces ponemos dos con hojas arriba y dos sin hojas abajo facilito se resolvio o si no se le cortan tambien las hojas se le puede cortar a ver este quedo muy cortico that's ok hay que siempre tratar de resolver los problemas mientras uno va trabajando se lo corto demasiado que pasa mucho ok ok this guy vamos a hacerlo mas arriba vamos a poner esto un poquito mas abajo y siempre cuando esten usando lo que es el traten de no cruzar oh i'm getting better ve como no se ven estas cuando esten poniendo no quieren entrarla no quieren entrarlo asi hay que hacerlo con que vayan con la forma que vayan con la forma no asi ok ok y siempre pasa siempre va a haber una que se le pasa it's ok it's ok siempre pasa si veo que no tengo alergia parece que esta empezando a darme alergia oh no no quise poner esa ahi oh man si la saco yo queria poner esa al lado porque esa tiene hoja ahi y la de centro no tiene hoja y la que tiene hoja para afuera oh boy oh boy para el mismo lugar donde estaba pero esta no tiene hoja y la que tiene hoja para afuera ahora todavía se ve como que lo blanco esta en el centro pero está más distribuido está más no está todo en un lugar y después también cuando lo llenemos y acuérdense tenemos más de estas tenemos esta después hacer esto también ayuda a romper eso que vaya la vista directamente a lo blanco porque en este momento yo viendo la cámara se ve que la vista va directamente a esos puntos y eso para el diseño no es muy nice ok ahora está está aquí vamos poner al lado opuesto creo que este mejor le queda aquí abajo es que es muy bien es que es muy bien Es que es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Ok, esta quedó más adentro, la traba para abajo. Cuidadito con esto. Esta no quiere hacer brazos. Y en este caso mire como están las hojas, las hojas hay que, a ver que quitárselas. A ver que están gustando las hojas. Esta hoja quizás hubiera quedado mejor aquí de este lado. Pero ya, ya está hecho. Esto acá. Se pueden cortarlas o ahí se las ponen solitas después. También se puede hacer eso. Esto tiene que dar paradas. Sí, puede estar paradas. No, no, no tengo que cortárselas. Vamos a hacer las hojas mejor de todas formas. Esta para afuera, esta más para adentro. Y entonces la última queda más para afuera. Y va a quedar de este lado aquí. Para afuera, afuera, para abajo, para arriba y para afuera otra vez. Y se lo corté. Cuidadito, cuidadito, cortando. Ok. The last one. El último va. Y esta fue la que le quitamos. Que tenía la hoja. Va para abajo. Pero en este lado aquí. Y esto también tiene demasiado espacio. Demasiado, demasiado espacio. Lo derecho. Buscamos la forma de resolver esto. Ok. Ya tenemos lo principal. Que son las flores principales de la corona. Ok. Ya están. Ok. Ya están. Creo que están bien situadas. Ok. Y tampoco queremos ponerlas demasiado pegaditas. Porque lo que es naturalmente no se ven las flores tan pegadas así. Entonces hay que tratar de hacer lo más posible de que sea similar a lo que uno ve en la naturaleza. Ok. Acuérdense que tenemos ese lazo. El lazo ahora mismo está medio aplastado. Porque está. Nos volvimos. Pero después volvemos con el lazo. Ahora hay que llenar. Vamos a llenar. ¿Dónde dice? ¿Qué dice con todo eso? Ok. Tenemos. Ok. Tenemos. Tenemos. Este rosado. Que es el baby's brush. Pero antes de usar el baby's brush. Yo quiero. Creo que vamos a usar este. Usamos el blanco. El blanco posiblemente le quite. Porque puede ser demasiado blanco. Después. Me gusta este verde. Yo hago el proceso todo aquí mismo con ustedes. Y el verde puede quedarle. Porque el lazo este que tiene las mariposas también tiene un verde con un poquitico de azul. Eso va a ser bien. Eso va a ser bien. Creo que me gusta. Este me gusta. Vamos a este. Este no. Este tiene mucho amarillo. Aunque. Aunque. Las flores moradas tienen amarillo. Pero vamos a ver cuánto tenemos aquí. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Nine. Tenemos nueve. Y aquí tenemos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho nada más. One. Two. Three. Four. Siete. Oh my God. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Tenemos siete. De este aquí tenemos nueve. Vamos con nueve. Vamos con nueve. Es de primavera. Este tiene más vida que este. Vamos con este. Ok. Aquí. Este viene de Hobby Lobby. Es mi favorito. Bueno, uno de mis favoritos porque ahora recién encontré uno mejor. No uno mejor. Sino encontré otro que también me encanta. El otro es de Greenery Market. Ok. Ahora cortamos este. Ahora sí que tengo un regalo aquí. Ok. Vamos a cortar ese. Ah. Seguimos. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Vamos a hacer nueve. Espera. Espera. Yo pienso de que con nueve. Con ocho. Con ocho. Porque yo quiero que este le de otra dimensión. Y este. Ve como hace. Vamos a empujar este para la punta. Entonces este le va a dar otra dimensión. Ok. Vamos a cortarlo. ¿Qué dije? ¿Qué fue que dije? 1,8. Realmente no importa. Porque ese se va moviendo. Porque ese se va moviendo. Ok. 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 Ok, vamos a llenar, son 9, entonces llenando con 9, soy haciendo la niña, siendo la niña en el monitor, se despierta, tengo que decir bye bye. Ok, 9, entonces vamos a hacer, yo creo que tengo uno más por ahí, para hacerlo 10 y 5 y 5. Me sobró uno de estos cuando estaba haciendo otro proyecto y creo que sí podemos usarlo. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar por aquí donde esta el lazo. Y vamos a hacer lo mismo, el mismo zig zag. Nunca se le olvide, aunque no estoy haciendo mucho con el lazo ahora mismo, no queremos que quede lo que es detrás del lazo vacío. En este caso, yo creo que si voy a llenar entre las las flores de arriba, las que son las más grandes, esta morada, con esa, con la rosada. Entonces son 1, 2, 3, 4 y quizás 5 en el centro. No, vamos a empezar. Vamos. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no se movió. Pensaba que se movió. Parecía que se movió, pero no fue el guerrito. No se movió eso. Y esto, el círculo es imaginario que sigo diciendo, esto sí lo va a romper un poco. Esto sí siempre lo rompo un poquito. And it's okay. Este me tiene un poquito, no estoy segura de ese. Y a veces cuando uno termina su trabajo, tiene que volver al otro día es cuando uno mira las cosas un poquito diferente y se da cuenta como que, no, eso no me gustó. Déjame mover esto. Vamos a mover lo otro. Y como siempre digo, it's okay. No importa. Bueno, pueden cambiar de idea. Vamos a moverlo aquí. Vamos a moverlo aquí. A mí siempre me gusta ponerle uno al final. Entonces, antes de seguir, siempre me gusta tener uno al final así, en las dos punticas. Entonces, antes de seguir llenando, para que no se me acaben, voy a hacer eso primero. Porque después no me van a quedar dos de cada uno. Y no quiero que se quede. Eso es lo que más se nota. Ese espacio. Eso es lo que más se nota. 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 Muy bien. ¿Cuál fue? Este. ¿Ves qué diferente le queda el lazo? Super diferente. No queda así de bien con el último, con la última flores. Pero va perfectamente con esta corona. Está. No está. No está funcionando. Ok, entonces nos falta uno aquí adentro, que le queda lo puesto ahí, y quizás uno más aquí, y ahí terminamos. Con este verde, porque todavía le falta, y ese es medio vacío, para mí está vacío, para mi gusto, como que les falta mucho, les falta mucho, mucho. Ok, entonces vamos a ir aquí. Ok, acuérdense, que uno ve más cuando uno está, como a varios pies, tiene que tener la distancia, porque si no, mirándolo así, uno no ve las cosas. Igual que mañana, me voy a notar muchas más cosas. Y si le tomo una foto más todavía, a mí me gusta tomar una foto, y volver, y después uno ve más cositas todavía que las impactan. Ok, um, let's see. Tenemos este, que yo pienso, yo pienso, quizás, hay aquí. No, here. Ahí. Y como ya tenía uno, que me sobró, de otra corona, que hice. Oh man, where is it? Ya se le encuentro. Excuse me un segundito, porque yo sabía que lo tenía, y no lo dejé afuera. Here it is. Por eso las cosas no se botan. Esta me sobró. Todo se usa, todo se usa. Ok. Entonces esta va aquí. A mí, sinceramente, me está matando este espacio aquí. Parte de mí, prefiere ponerle este en ese espacio. Vamos... Se quedó el... El palito de metal ahí. quedaba bien ahí se ve bien pero pienso como que tiene demasiado esta aquí y no tiene nada ahí ahora no vamos a ponerle este mejor aquí primero y después decidimos no voy ese hay que cortarlo porque está quedando demasiado largo demasiado largo no está entrando hay que tener mucho cuidado como sigo diciendo tengan mucho cuidado con eso mucho mejor mucho mucho mejor y eso es la opuesta ese está el lado opuesto entonces tenemos una aquí afuera esta es la opuesta de esta ese viene a ser la opuesta de esta este la opuesta de esta entonces cuál está aquí me aseguró what I have uno 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 dos tres cuatro cinco así esta esa es la que falta la misma que dije oh ¿Qué es esto? Ya no hemos tocado el lazo, casi no lo hemos tocado Después el lazo tiene que salir That's pretty Very pretty Ya como lo voy cambiando, lo voy moviendo para que quede el lazo un poquito más arriba Así que entiendan más el concepto Porque al final le voy a poner algo para enganchar la corona Para que siempre quede en esa orientación Ok, ok, ahora que más, que más le hace falta aquí Aquí no hacen falta Bueno, tenemos flores Tenemos estas y tenemos estas O también les podemos poner, podemos llenar Vamos a usar estas que nos sobraron Usamos estas y después si no hace falta más verde para llenar Buscamos más verde para llenar Pero este palito, no, se lo voy a sacar Se lo sacamos Y como tenemos, esto se usa para otra cosa Yo me imagino, yo estoy segura que tengo otro proyecto después que lo use Igual como buscamos otras cosas antes Ahora, tenemos dos de estas Se puede poner una aquí Y la otra la ponemos por aquí Y queda bien La cosa que no quiero es que de morado Muy cerca a otro morado De las mismas Bueno, si pusimos una y vamos a poner la otra La cosa, el problemita El problema, que no es un problema Es que a mí me gusta siempre tener casi iguales en esa esquina Pero es ok Si tengo tres de ese color ahí Entonces uno imagina que tiene tres del otro color Pero Están quedando así Están quedando así Y la cosa es que no quiero tapar esto aquí demasiado Esto aquí no lo quiero tapar Entonces Entonces la cuarta Vamos a ponerla Oh, eso quedó bien Yo pienso que debería quedar Ahí mismo también Vale, ya vamos otra vez Es que el diseño El diseño se dirige solo Se dirige solo el diseño Ahí quedó Dije que no iba por ahí Pero por allá va Y acuérdense Si me ven que estoy durando mucho tiempo ahí Es porque las flores tienen alambres O se las estoy acomodando Para que queden mejor Y eso es lo que digo Que siempre uno al final Después vuelve La mueve La acomoda Para que sea más bonita Ok We're doing good now Pero mi línea Mi línea imaginaria Está media Rarita, ¿no? Vamos a empezar a llenar Con lo que son Estas que no Que nos sobraron Estas Y también Yo creo que sí Lo quedaría bien El baby spot O le daría demasiado Nosado También Vamos a cortar Una de estas Para ver Si nos gusta O no nos gusta Si tenemos esta Y la ubicamos Por ejemplo Aquí ¿Cómo se ve? ¿Sí o no? Vamos a hacer como dos Yo creo que sí Yo pienso que sí Fue demasiado blanco De verla A lo que es la Al monitor La pantalla Para ver Porque se ve más Como si fuera la foto La foto imaginaria Aquí no pondría uno Y pondría una de estas Que son Que es morada Este no lo estoy pegando Todo eso Ya está permanente Pero estas no Este no Quiero estar segura Quiero estar bien segura Antes de Pero la cosa es que Este es mi estilo Si ven las otras flores Ah, las otras coronas Que yo he vendido Que se parecen a este Este es mi estilo Pero no lo he hecho Con blanco Ay, que Me gusta Si me gusta Se le cayó Se le cayó la hoja Se le cayó la hoja A la flor ¿Cuál era? ¿Cómo que era esta? Yep Fue esta Después de esta tengo que ponerle Después le tengo que poner Oh, crazy glue Algo así O si no se la saco Pero como se va llenando It's looking pretty 1, 2, 3 1, 2 y 3 Ya vamos con el morado Es aquí En ese centro Esto es pretty Mira todo lo que nos sobra De esta No quiere decir Que tenemos que usarla toda No se tiene que usar toda Vamos a usar una más aquí Ok Ok Vamos a asegurar esto Si estoy conforme Vamos a usar esto Si lo vamos a usar Estas van a ir Para los que se quedaron Para otro proyecto Ya vamos a quedar bien con eso Y también otra vez Menos materiales Que uno use Más económica está la corona Para sus clientes Cada palito más que yo use Cada flor Cada verde más Que yo tenga que usar Son ya otro Otro Algo más que tengo que ponerle De costo a la corona Yo siempre hablo de eso Porque uno Quiere que sean bonitas Pero No tienen que ser Tan, 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 tan caras No siempre Pero hay algunas Si uno Tiene que ponerle Más materiales Desafortunadamente Si cuesta más Le cuesta más Pero no trata Es bueno tratar Por lo menos Que corona Cuando uno empieza Y le pone más cosita Por aquí Y me gusta Por allá Y cuando viene a ver La corona Ya cuesta Casi 200 dólares Porque tiene que pensar Estas de De Michael Son 15 dólares Las de Hobby Lobby Estas de llenar De Hobby Lobby Son 10 dólares Y eso hay que cobrarlo Nada más Con los verdes No Esa Esa era las Creo que las flores Las moradas Y con este verde Nada más Ya son 25 dólares De materiales Son todas Cositas Que uno Tiene que pensar Cuando está trabajando Ope Ope Peve Esa que Sámane Pácta la línea Prisión Recap Pácta la línea Pácta la línea Pácta la línea 1 Y ya está. Y ya está. Y esta es buena para un regalo para primavera, para el Día de las Madres. Y ya está. Y ya está. Las pequeñitas de estas. Que tenemos cuatro. Y ya está. Entonces ponemos una por aquí. Una arriba. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Konck, suero, saber. Y ya está. para llenar al final y tenemos dos más estos palitos y yo sinceramente no sé a dónde ponerlos y no pienso que le queden bien no sé yo creo que aquí quedamos con la corona ahora tenemos que acomodar todo a ver cómo le queda todo ok, ahora el lazo vamos a dar los ok, la cinta acomodar todo aquí tengo un espacio que es bajo tengo que mover esto para que no quede tan vacío ahí abajo y como ya yo había cortado esta para la otra corona no lo voy a cortar ahora porque me va a quedar un poquito demasiado corta puedo cortarle esto un poquitico pero no quiero cortar más de eso porque después va a quedar muy corta y a mí no me gusta que queden disparejas no tienen que dar exactamente igual para mi gusto ¿qué pasa? ¿se desaparece el lazo? no creo no creo que se pierda el lazo ahora otra cosa que se puede hacer para el lazo es que como la corona tiene tanto verde uno puede ponerle verde al lazo por ejemplo poniéndole algo así esta que no sabemos qué hacer con él se le puede poner esa así en el centro o si tienen otras hojitas vamos a ver no quiero cortar esto porque está demasiado aquí me sobraron muchas para usar eso por ejemplo por ejemplo por ejemplo si usan vamos a ver algo como esto este no este es diferente pero es para darle al ejemplo y se pone así en el centro algo cortico así ve como sale y también le combina el resto de la corona hubiera también podido usar esta rosada que está aquí atrás se la pone en el centro pero me gustaría algo más con verde algo más con verde y no tengo pedacitos de verde no tengo quería darle un ejemplo para ver si me entendía un poquito más bueno estas hojas son de la no sería estas pero es para darle el ejemplo ponerle hojitas así aquí en el centro también estas hojas se pueden usar entre las entre las flores para tapar lo que son lo que son los mecánicos la mecánica ve si uno mira cerca aquí se ve toda la pega se ve todo lo que es los palitos eso entonces eso no es tan agradable entonces no queremos que eso se vea y simplemente cogiendo una hojita se me cayó la hoja oh here is se coge la hojita se le pone pega se le pone el palito ese y nada más se le pone aquí la hoja así y ayuda a tapar pero eso es muy grande pero entienden que eso tapa y también le da un poquito más de dimensión a la corona ok ok y ahí quedamos that's it ahí quedó como siempre me gusta ponerle algo para engancharla aquí atrás yo uso lo que es el rustic el alambre rústico le dicen rustic wire entonces le pongo ese así atrás para poder engancharla siempre siempre le pongo algo para enganchar porque no me gusta poner esto directamente así en la puerta es más difícil para el cliente y también le puede rayar la puerta y entonces uno no quiere evitarlo más lo más que puede también lo ayuda ok entonces yo le pondría lo que es para engancharla en ese punto para que me quede el lazo un poquito más arriba entonces si la corona cuando la hicimos queremos que esto le quede más arriba pero yo lo cambiaría un poquito así entonces estos acuérdense que tiene el alambre se mueve para que quede un poquito más del lado tomen tiempo como de todos sus flores para que todo le quede bonito le toman su foto así es para venderla ok y ahí quedó ya ahí terminamos ahí quedamos completita ve como le combina el lazo estoy súper 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 satisfecha con esa ok entonces para que vean lo que sea ve como le quedan los lazos el rosado fue exacto y todo esto fue cosas que yo tenía así que usando cosas que ya tienen en su casa los materiales que ya tienen busquen busquen los lazos busquen las cintas busquen lo verde yo nada aquí que tengo en esta flor en esta corona es nuevo nothing's new todas son cosas que yo tenía y sé que la mayoría de nosotros tenemos muchísimo materiales así es que bueno lo más nuevo es la base y eso siempre se está comprando ok pues miren la silla yo creo que mañana le puedo tomar las fotos para ponerlo en mi página de Etsy por si acaso ok pues como siempre muchas gracias por estar conmigo que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima vez bye bye